No ha habido fuga de capital, al contrario, está muy bien la economía. Ha llegado inversión extranjera, lo hemos informado, en el primer semestre llegó inversión foránea como nunca había sucedido en los últimos tiempos. Está bien la economía porque hay mejor distribución del ingreso, se ha crecido poco, pero no hay recesión. La obsesión de nuestros adversarios es decir que no hay crecimiento, pero no toman en cuenta otros parámetros, no toman en cuenta de que se está fortaleciendo la economía popular, no toman en cuenta que se están creando empleos, no toman en cuenta que está mejorando el salario, no toman en cuenta de que no hay inflación o que es mínima la inflación, tres por ciento, no toman en cuenta de que el peso se ha fortalecido y no toman en cuenta de que hay gobernabilidad. Y el contexto internacional. Sí, pero no quiero mencionarlo, porque entonces van a decir que ya le estoy echando la culpa a factores externos. Eso no se dice, pero lo cierto es que no está creciendo Alemania, no está creciendo la mayoría de los países del mundo, no tienen crecimiento, China está bajando su crecimiento, desde luego en el caso de América Latina, donde hay crecimiento, pues hay conflictos, donde hay un poco de crecimiento, hay conflictos. Nosotros estamos bien.